Amigos, amigas, demás, familia, Joan Laporta, esta vez sí, os juro que esta vez sí, va a fichar a Erling Haaland y Nico Williams. Nos lo cuenta David Bernabéu, el periodista que nunca miente. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Martes 15 de octubre del año 2024. Ayer volvimos a tener partidos de selecciones, por ejemplo, jugó la Turquía de Ardaguler. De hecho, el futbolista del Real Madrid fue decisivo con un gol en los minutos finales y vuelve sin lesión. Yo aquí, ya sabéis que me gusta siempre dejaros el parte médico. De momento seguimos sin lesionados durante el parón. Además, ayer Kylian Mbappé recortó sus días de vacaciones para ponerse a trabajar y llegar al 100% a ese partido contra el Celta de Vigo. Así que ya vamos viendo la luz al final del túnel, ya se va acabando este parón. Ayer Dieguez en la pizarra comentaba que por una vez el parón le había venido hasta bien porque como el Real Madrid no está encontrando el tono y no está siendo brillante en su juego, bueno, pues que descansar un poco no venía del todo mal. Yo lo veo al contrario. A mí cada parón me cuesta más, se me hacen largos. O sea, a mí me dijeron ayer, llevamos 8 días de parón. Digo, ¿cómo que 8 días? Sí, llevamos 127. ¿Qué me está usted contando? 127. 8 días de parón, de verdad. Y es que dentro de un mes hay otro parón. Pero bueno, que los jugadores van volviendo sin contratiempos. Bellingham ya está en casa. Arna Guller creo que llega durante el día de hoy. Juegan, quedan partidos de selección, quedan partidos de Uruguay, de Brasil. No sé si Brasil juega esta madrugada o qué. Así que bueno, veremos cómo lo enfoca que Blanchero tiene cara al partido del sábado, 9 de la noche, ante el Celta de Vigo, salida complicada para el Real Madrid. Ya hablaremos más de eso. Hoy tenemos un análisis de portadas interesante. Hay bastantes temas encima de la mesa y lo vamos a terminar como nos gusta a nosotros, ¿no? Con esa noticia extraordinaria que sale en el diario Sport, que soltó ayer David Bernabéu por la noche, y es que Haaland y Nico Williams, oye, que la cosa está picantota, ¿no? Que la porta va a ir con todo a por Haaland y que la secretaría técnica además le ha pedido a Nico Williams. Así que, oye, pues enhorabuena al FC Barcelona que por 53ª vez va a fichar al FC y al FC y al FC. Pero antes, me lo vais a permitir, no tiene nada que ver con el fútbol, quiero tocar este tema. Van a ser cinco minutitos, como mucho. Cinco minutitos, lo digo para el que no le guste este tipo de temas, oye, que pase cuatro o cinco minutitos el vídeo y se ponga al día con las portadas. La espectacular lección de vida de Luis Enrique al hablar de su hija Shana. El tercer capítulo del documental No tenéis ni P. Idea sobre Luis Enrique trata sobre el fallecimiento de su hija menor. La historia es que, bueno, para el que no lo sepa, Luis Enrique perdió a su hija Shana cuando estaba, creo que tenía nueve añitos, y en la serie documental que le han hecho en Movistar hay un capítulo en el que habla de ese episodio de su vida, de ese trágico episodio, de ese episodio que evidentemente golpeó tan fuerte a la familia de Luis Enrique. Y empieza todo aquí. Tanto los detractores como los que no, solo pueden hacer que rendirse a los pies de Luis Enrique por la lección de vida que ha dado en el tercer y último capítulo del documental, en el que habla del momento más duro de toda su vida, el fallecimiento de su hija Shana y cómo lo vivió, y lo vivieron. Y dice estos dos párrafos que son demoledores. Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Shana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. De hecho, en el propio vídeo se puede ver imágenes de Shana inéditas, cantando, saltando, jugando. Era, al parecer, una niña que tenía mucha vida, súper alegre, con una luz especial, ¿no? Y añade esto Luis Enrique. Mi madre no podía tener fotos de Shana. Hasta que llegué un día a casa le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Shana, mamá? No puedo. No puedo, le respondió su madre. Mamá, tienes que poner fotos de Shana. Shana está viva. En el plano físico no lo está, pero en el plano espiritual sí lo está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Shana todavía nos ve. ¿Cómo quiero yo que Shana piense que vivimos esto? No he visto todavía el capítulo, lo quiero ver porque es un tema que, bueno, porque aparte he visto toda la serie y ya la quiero terminar. Y este es un tema que tenía curiosidad por ver la reacción de Luis Enrique porque en su momento fue una noticia muy impactante. Y simplemente quería dejar una pequeñísima reflexión, ¿no? ¿Se puede caer mejor o peor Luis Enrique? ¿Se puede parecer mejor o peor entrenador? ¿Puedes valorar mejor o peor su trabajo? Ahí no voy a entrar. Pero la lección de vida que da en estas declaraciones es extraordinaria. Extraordinaria. Porque como padre lo que ha tenido que vivir esa familia no soy capaz de imaginármelo. Y ojalá nunca ni lo tenga que imaginar ni lo tenga que descubrir. Jamás. Porque seguramente yo no sea, tenga la capacidad de regeneración emocional de Luis Enrique. Pero esa manera de decirle al mundo, oye, mira, sí, fue un golpe duro, pero estamos contentos por lo vivido con nuestra hija. Y como nuestra hija nos estará viendo desde algún lugar, lo que quiero es que nos vea contentos y felices porque ella así lo querría. Me parece de una entereza, me parece de una lección vital, formidables, por parte de una persona que, repito, vamos a apartar el terreno profesional, pues lo ha tenido que pasar muy mal. Porque este es el mensaje que deja ahora. Pero cuando se te va una niña de nueve años, yo creo que no hay nada más duro para una familia. Sobre todo para unos padres. No hay nada más duro. Yo lo veo como padre y me imagino momentos más difíciles y no se me ocurre ninguno más duro. Así que desde aquí, darle las gracias, aunque nunca lo verá, a Luis Enrique por una lección de vida como esta y por transmitir esos valores más allá de lo futbolístico. Simplemente quería tocar este tema durante cuatro o cinco minutitos porque me parece que este tipo de historias también la gente debe conocerlas. Las portadas de la prensa madrileña, diario As, motín contra la FIFA, las principales ligas europeas, incluida la española y los sindicatos de jugadores demandan al máximo organismo del fútbol ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante. Pretenden la suspensión del mundial de clubes. Arriba Nations League a por los cuartos bajo mínimos. Una España mermada estará clasificada si gana hoy a Serbia. El partido empezará a las 8 y 45 de la tarde y será retransmitido por Televisión Española. Abajo, el mercado es blanco. 25 clubes tienen peor balance en compraventa de jugadores en la última década que el Real Madrid. En el Barça, la minda mal duda ante el Sevilla. Se confirma la sobrecarga y Flick medita darle descanso. Y en baloncesto, Baskonia-Real Madrid a las 8 y media sin bases contra Pablo Lasso. La Euroliga confirma la sanción a Campacho. Baja ante Baskonia. Y ya por último, bronca brutal entre Dulce Bayer y Sabate en Polonia. Me llamó chino de mierda. Y en el diario marca a por los cuartos. Una victoria mete a la roja entre las 8 mejores de la Nations League. Serbia, impredecible, entra en la pelea tras ganar a Suiza. La baja de Yamal impone movimientos. De la COPE, dice, ha habido honestidad por parte de la MIN por decir que no estaba para jugar. Arriba, la FIFA, denunciada en la Comisión Europea por posición dominante por el Mundial de Clubes y la organización del calendario. Añade el diario marca. La mil llamadas, te cuentan en la derecha. Llegará al Clásico, aunque es duda. Ante el Sevilla y ya abajo, el peor Real Madrid en 20 años. Visita a Pablo Lasso. Y el jueves, ante el Paratiraicos, entrevista a Marc Casado en marca. Me dijeron que Flick me había visto y confiaba en mí. La selección sub-21 quiere cerrar invicta la fase de clasificación. Y en balomano, Dulce Bayer y Sabate a palos y con acusaciones de racismo. Racismo. Qué raro que haya temas de racismo y que tenga que ver a alguien de España. Si nunca suele pasar. Madre mía la que se está cayendo en este país. Me parece bastante irónico, por lo menos, que las portadas de la prensa madrileña te hablen del motín contra la FIFA de la denuncia y que justo a la vez te estén anunciando que hoy hay un partido de la Nations League. Es decir, estoy a favor de la denuncia contra la FIFA, lo tengo que decir. E incluso estaría a favor, fíjate que a mí me apetece mucho el Mundial de Clubes. Creo que es una competición diferente, de un altísimo nivel y que sería una especie de spin-off de lo que es la Superliga. Habiendo llegado antes que la propia Superliga. Pero estaría a favor de cargarme el Mundial de Clubes si con eso hay otro tipo de decisiones. Porque, repito, aquí lo que realmente sobra es un partido como el de hoy. Por eso digo lo de la ironía, ¿no? Contra la FIFA, contra el Mundial de Clubes, un calendario cargado, un calendario con demasiados partidos, un calendario con partidos que realmente son casi más de relleno que otra cosa. Y hoy, UEFA Nations League. Pues no, lo que no puede ser, repito, es querer cargarte el Mundial de Clubes, que yo estoy a favor si eso ayuda al tema del calendario, mientras estamos jugando la UEFA Nations League. En noviembre se vuelve a parar el fútbol por las selecciones y en marzo, tal, cuando te estás jugando los cuartos de las Champions, las ligas, las copas, tal, se vuelve a parar el fútbol y como se telesiona un jugador, se le acaba la temporada. Entonces, claro, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Porque, si nos ponemos a denunciar, hay tantos partidos y tantas competiciones que sobran que a mí, de verdad, me parece que esto, más que la denuncia, que repito, estoy a favor, invita a una profundísima reflexión. Porque, ¿qué sobra en el calendario a día de hoy? Me sobran dos partidos de la Champions y una eliminatoria que se ha generado extra. Me sobra llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El formato es muy atractivo, pero lo puedes jugar en España perfectamente. Me sobraría que Javier Tebas se llevase un partido a Estados Unidos con el calendario muy cargado. Tú quieres que haya dos equipos en España que hagan un viaje de la hostia para que se pueda trincar más dinero por llevar el fútbol a Estados Unidos. Me sobra la UEFA Nations League esta. Me sobra la finalísima esta España-Argentina, creo que es tal. Me sobran unos cuantos torneos. Me sobra la Compa Intercontinental. Hay muchos, muchos, muchos partidos, muchas fechas que sobran. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de la FIFA. Vamos a ver por qué camino tiran. Porque, claro, no se van a quedar quietos. Aquí van a responder y veremos luego por dónde sale el sol. Yo, como dije allá en la pizarra, creo que esto va a acabar en nada. O sea, aquí lo único que de verdad puede hacer que las cosas cambien es una huelga de futbolistas. Las denuncias, muy bien, ir a por la FIFA, fantástico, pero no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto se soluciona con más dinero. Si la FIFA se ve con la soga al cuello, pone más dinero encima de la mesa y veremos quién acepta y quién no. Pero la sensación, repito, es que esto se soluciona únicamente con una huelga de futbolistas. Y luego, sobre lo demás que aparece en las portadas, lo de la milla mal era clarísimo que estaba guardioleando. Y repito que a mí me parece bien. Es decir, este chico no tiene ninguna lesión. Si acaso una sobrecarga y me da a mí que tampoco, pueden hacer un poquito el paripé dándole descanso ante el Sevilla. Pero es lo que tiene que hacer. Y yo siempre voy a defender a un jugador, lo siento mucho por mucho que sea internacional español, que llegue un momento en el que diga, mi prioridad es el club, yo no quiero romperme con la selección. Pa'lante. Pa'lante. Que luego la temporada es muy larga y los que pagan aquí la fiesta son los clubes. Y me parece bien que el diario ya reconozca que el Real Madrid, a nivel de mercado, es el club que mejor ha trabajado en los últimos años. Es algo que hemos contado ya en el canal varias veces con estos vídeos dedicados a las tablas de mercado de Transfermark y tal. O sea que el diario AS llega unos cuantos meses tarde respecto a este canal. Pero bueno, no es la primera vez. Ayer también en el diario AS había una noticia que te hablaba de que el Real Madrid quería hacer una pequeña revolución en el mercado yendo a por un lateral derecho, un lateral izquierdo, un central y un centrocampista. Enhorabuena. Ese vídeo también se hizo en el canal el domingo. Si queréis, queridos amigos del diario AS, me pasáis al correo una serie de ideas que queréis que trate, yo las trato, os hago un pequeño guión para que lo saquéis en el diario AS y aquí todos contentos. Porque a ver si es que ahora voy a trabajar yo sin pretenderlo para un periódico que precisamente bien no me cae. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Renovaciones estratégicas. Y en la imagen, Gabi, Pedri y Ronald Araujo. El Barça ha iniciado contactos para atar a Gabi, Pedri y Araujo, cuyos contratos se expiran en 2026. Los considera piezas esenciales del proyecto y hay buen feeling para que continúen. Añaden en un faldón azul con letras blancas. Confirmado. La min, solo con sobrecarga, estará disponible para Freak. Arriba en la Nations League a por los cuartos. De final, un triunfo de España, pese a estar plagada de bajas, sellará su clasificación. Abajo, Alemania 1. Países bajos 0. Alemania, primera clasificada para cuartos con gol de Leibniz. Rudiger, por cierto, jugó y también vuelve sin lesión, lo cual es una fantástica noticia. Las ligas denuncian a la FIFA ante la Unión Europea por la sobrecarga del calendario, añado yo, no por la sobrecarga de la milla mal, no vaya a ser que la gente lo malinterprete. En baloncesto, el peor arranque del Real Madrid en los últimos 20 años y en la final de la Copa América de Vela, el New Zealand 4-0 sigue imparable a Antony Neos que no haya la fórmula. Y en el diario Sport, tres fichajes, fichajes, perdón, para Freak. Fermín, Gabi y Dani Olmo tendrán el alta médica para regresar este fin de semana en el duelo liguero ante el Sevilla. Habrá preocupación o precaución, mejor dicho, con Gabi, pero el canterano podría sumar minutos tras superar su calvario. Abajo, descanso para la min. Jamal tiene una sobrecarga y podría ausentarse ante el Sevilla. A la derecha, entrevista a Evarist Murtrá, que, añado yo, es un ex directivo del FC Barcelona. Hay que votar no a las cuentas de Laporta. Hablaré de... No sé si sacaré un tema, un vídeo esta tarde hablando de esto porque la entrevista todavía no ha estado... No está colgada en la página web. España busca el pase a cuartos de la Anisios League. Las ligas denuncian a la FIFA por el calendario y en el Real Madrid están muy preocupados por David Álava. Bueno, es que lo de David Álava tiene una pinta muy mala las cosas como son. Hemos hablado muchas veces aquí lo típico, ¿no? A Asterisco a David Álava. Asterisco a David Álava porque no sabemos cómo va a volver, en qué condiciones va a volver tal y lo peor es que es un poco pronto y arriesgado pero se empieza a valorar la opción de que David Álava no pueda jugar ya al fútbol. Ese chico tiene el cartílago dañado. Claro, no es lo mismo tener una vida normal entre comillas que practicar deporte de élite. Hay que empezar a asumir que a lo mejor David Álava no está para el deporte de élite que posiblemente vuelva a jugar en algún momento pero a los pocos minutos o tres, cuatro partidos diga las sensaciones son muy malas, el dolor es muy intenso y tenga que parar. Por eso entre otras cosas la gravedad de lesiones como la de David Álava o la de Dani Carvajal porque si es un cruzado limpio por decirlo de alguna manera bueno solventas la lesión vuelves a jugar ya veremos a qué nivel si es un cruzado con un poquito de IVA a mayores o con con otras zonas dañadas con otras con otras dolencias tal a lo mejor la situación se te puede complicar y repito ya no solo en el deporte sino luego a la hora de tener una calidad de vida en los años siguientes así que vamos a ver lo de David Álava a mí me da mucha pena ha sido un profesional bueno ha sido o no es porque todavía está vigente tiene contrato con el Real Madrid y vamos a ser optimistas es un profesional intachable en el club blanco habrá podido jugar mejor o peor el primer año fue fantástico el segundo fue algo más tibio tal cuando empezó a jugar parecía que había dudas pero es un profesional como la copa de un pino uno de esos jugadores que encaja muy bien en un vestuario y que de hecho se necesita en un vestuario futbolista que vino a coste cero que repito hizo una primera temporada extraordinaria fue uno de los mejores defensas del mundo esa temporada y oye ojalá porque claro más allá de lo que queramos nosotros y a nivel de empatía habrá que ver cómo está él lleva un año parado lleva un año pensando en volver ahora tiene complicaciones a ver si no va a volver a nivel psicológico esto tiene que ser durísimo durísimo para David Alaba y a nivel psicológico también tiene que ser duro para los lectores de Sport encontrarse con este hombre David Bernabéu Laporta irá con todo a por Haaland el presidente del Barcelona quiere realizar dos golpes mediáticos antes del final de su mandato y tiene claro que uno debe ser el fichaje del delantero noruego irá con todo pero que es todo David Bernabéu porque con dinero no va a ir entonces que es todo irá con lentejas irá con canapés irá con una tuba irá con irá con yo que sé irá con un bocata de calamares irá con los papeles del coche irá con una americana irá con un maniquí con qué va a ir el David Laporta porque lo de con todo a mí me lo tiene que explicar alguien si tiene a Daniel muy inscrito hasta el 31 de diciembre porque no lo puede escribir más con qué va a ir a ponerle en Haaland pues te lo explica el señor David Bernabéu dice David Bernabéu en un artículo en una información publicada a la última hora del día de ayer no es ningún secreto que Joan Laporta quiera cometer un fichaje mediático antes de que finalice su mandato y también es sobradamente conocido que el nombre que más le seduce es el de Haaland a pesar de la delicada situación económica que atraviesa el Barcelona desde hace varios años el presidente lleva mucho tiempo soñando y articulando a fuego lento la estrategia para fichar al delantero noruego en 2025 o 2026 vamos a ver me voy a poner voy a mezclar voy a mezclar un rato serio o un rato de cachondeo aquí me pongo serio pero cómo va a cocinar a fuego lento Laporta un fichaje cuando es imposible acometer ese fichaje de Aibernabéu que yo sé que tú nunca mientes tú nunca mientes nunca has mentido nunca, nunca, nunca nunca has mentido en diciembre dijiste que era marzo y en marzo dijiste que era otoño tú nunca has mentido Aibernabéu jamás lo harías tú nunca has mentido no le mientes ni al médico que te dijo el médico qué te pasa y tú dijiste que no me caben los pantalones y la realidad es que tenías fiebre y le dijo el médico pero tú eres tonto y dices como para ir a Singapur con una pancarta de Lingo y ya empezaron a hablar y se rieron pero vamos el tema es tú no puedes cocinar a fuego lento una operación en la que no hay dinero para afrontar quiero decir Laporta quiere Laporta Laporta seguro que lo quiere a Haaland para adelante lo quiere antes de que finalice su mandate para adelante para adelante lo puede fichar no pero ni a fuego lento ni a fuego rápido ni en el microondas ni en el horno a 180 grados ni en la air fryer no lo puede cocinar a fuego lento ni a fuego rápido ni lo puede dejar hirviendo como si fuese un huevo cocido no lo puede hacer el tema es que no hay dinero y cuando no hay dinero tú no puedes preparar un fichaje no puedes intentar acercar posturas sí, sí, las puedes acercar todas las que quieras y cuando te llegue el representante de Haaland y te diga y de dinero hablamos tú dirás no, no, no hablamos que estamos cocinando a fuego lento y tengo el fuego del arbitro al 5 si lo subo al 9 nos quemamos sigue aquí David Bernabéu iba a hablar en serio yo en este momento pero es que no me sale en Sport hemos ido retransmitiendo prácticamente en directo el interés del Barça y tanto que en directo en Haaland desde que se produjeron los primeros contactos con el entorno del ariete todo empezó a finales de marzo de 2021 cuando el padre del jugador y su entonces representante Mino Rayola con quien Laporta mantenía una buena relación realizaron un tour para encontrar el destino ideal a un Erling al que el Borussia Dortmund se le empezaba a quedar pequeño unos años después con Haaland como referente ofensivo del City y tras más de un encuentro entre la dirección deportiva azulgrana que lidera Deco y la actual representante de Rafaela Pimienta es decir el actual o sea Rafaela Pimienta es la representante ella no tiene representante David Bernabéu aprende a escribir que me está dando un ictus en directo o sea la actual representante de Rafaela Pimienta quien es Rafaela no sé iba a decir Carrá pero no quiero decirlo porque no sé si esa mujer falleció o no y si falleció lo siento mucho y que descanse en paz pero joder escribid bien que no cuesta tanto que os pagan para ello porque para informar no te pagan porque no le dices la verdad ni al que te pregúntala ahora David Bernabéu hijo mío bueno quien heredó el imperio de Rayo tras su defunción y aún en un contexto financiero delicado en Barcelona Laporta no solo mantiene si puede ir con todo y hasta el final con todas sus fuerzas a por el delantero centro si puede ir con todas sus fuerzas con menos fuerzas con más fuerzas con la fuerza de los mares no sé qué pero si no va con dinero que da igual como vaya yo también le tengo todo el deseo del mundo a cenar con Scarlett Johansson pero no me coge el teléfono no me puedo plantar yo solo en el restaurante pensando que como si fuese una comedia romántica Scarlett Johansson va a aparecer por la puerta porque no David Bernabéu hay cosas que no son posibles y no son posibles y se acabó si no tienes el truco que había en los Sims la palabra Clapautius para generar mucho dinero y hacerte un casoplón de la hostia en vinagre pues evidentemente tu casa será más pequeña esto funciona así toda la vida bueno el presidente dice en este párrafo de abajo del Barça quiere realizar dos golpes mediáticos para reabrir el Spotify Camp Nou y tiene claro que uno sea en 2025 o 2026 tiene que ser el fichaje de Haaland según ha podido saber Sport la relación del mandatario Kule con Pimienta es muy fluida existe mucha confianza entre ambas partes y desde la ciudad Condal se considera esto como un punto a favor de los intereses azulgranas como también lo serían evidentemente la posible salida de gubernadoras del Etihad o la sanción a la que se enfrenta el equipo citizen por presuntas irregularidades económicas dice aquí el señor Dal Bernabéu dice no, la relación es muy fluida y eso ayuda claro coño de toda la vida Dios de toda la vida Dios ¿qué tal Rafaela? me pongo aquí como soy el Joker ¿qué tal? joder que no me habías visto ¿qué tal? me he puesto cómodo porque tenemos una relación fluida ¿eh? bro ¿qué tal estás? yo ahí he estado he ido a comer con la familia mis sobrinos que guerreros pues tengo uno que ha empezado a estudiar ADE sí, sí, sí tengo uno que ha empezado a estudiar ADE y como tenemos una relación fluida pues te lo cuento dinero tan fluida tampoco no, no te calientes es que te doy la mano y me coges el brazo entero un canapé un canapé y acaba con este párrafo porque nos falta introducir a Nico Williams en la ocasión en la ecuación perdón la Secretaría Técnica del Barcelona mantiene la opción Nico Williams siempre que las condiciones económicas de la operación no se vean modificadas pero Haaland es el gran deseado de Laporta el inicio de temporada de Lewandowski ha sido espectacular pero el polaco tiene una edad bla 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 es decir ¿considera Laporta? bueno Laporta no ¿considera a Ibernaveu el periodista que nunca miente que el Barça que ha tenido que inventarse una lesión de Christensen para poder escribir a Dani Olmo se va a gastar el año que viene 200 kilos como poco en dos jugadores es el mejor es el mejor el día de mañana se descubre que esto era imposible que no va a llegar por ejemplo Haaland al Barça y te diría de Ibernaveu nosotros hemos contado lo que nos han contado desde Barcelona nosotros no mentimos nosotros no mentimos mañana te puede contar Laporta que va a comprar a los Miami Dolphins y te coge a Ibernaveu y te dice Laporta va a comprar a los Miami Dolphins y los va a poner a jugar al fútbol sala en el Palau y la gente se lo cree porque dice a Ibernaveu que es luz caliente gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente 7 2 9 10 12 Gracias.